La verdad, un común denominador que he podido encontrar en estas veredas, hoy acá desde las Teresas, es la disposición de los muchachos en las diferentes edades para recibir la información en cuanto a dibujo y pintura. Hay mucha motivación, esperan con alegría que llegue el día en que yo venga a dictarle las clases de dibujo y pintura, y siempre tienen esa disposición de querer aprender, están muy interesados en lograr los objetivos, mejorar cada día su dibujo y su pintura. Desde que llegó el profesor Hugo me gustan mucho las clases porque nos enseñó el tema del arte, a que si algo nos queda mal no importa si nosotros sabemos dibujar o no, sino lo que importa es que tengamos como una idea o una especie de arte que nos impulse a nosotros a seguir o a ser mejores en la vida. En estos momentos el nivel de todos ellos es el mismo, por lo tanto iniciamos con conocimientos muy básicos para todos, de pronto ya los más grandecitos tienen un poco más de habilidades y avanzamos con unos ejercicios para edades más, para niños o jóvenes de más edad, que ellos pueden asimilar mucho mejor. Entonces con los grandes vamos un poco más acelerados por la capacidad de ellos de entendimiento y con los pequeñitos lo hacemos ya de una manera más despacio para que puedan entender mejor los ejercicios. Ese es un proyecto de cuatro meses, son cinco veredas, lo cual da un día por vereda, por lo tanto cada vereda va a tener doce clases durante los cuatro meses. Me parece genial porque el arte es muy incumplible para mí, es muy bonita y todo lo que dibujamos es muy hermoso. Hacemos dibujos de plática para poder ensayar y después cuando vamos a enseñar otro dibujo quede mejor, que el profesor siempre nos da consejos, que no importa que quede mal ni perfecto, lo importante es que quede bien el dibujo y que sea importante para nosotros. Para todos los jóvenes de ahora, mi consejo sería que nos impulsemos más en el arte y que podamos seguir nuestra carrera más adelante para un futuro mejor, que nuestro país sea un país de que nosotros los jóvenes nos inspiremos más en el arte. Bueno, esta es la segunda oportunidad que tenemos aquí al profe Don Hugo, me parece excelente. Es sabido que la comunidad de Las Cerezas es una de las veredas más lejanas del municipio y que pocas veces llegan los proyectos precisamente por eso, por ser de las más lejanas, difícil transporte, no tenemos ruta. Entonces que Don Hugo y dicho proyecto nos hubiera tenido en cuenta, nos encantan las actividades que hasta el momento ha hecho, los niños están felices, los jóvenes también, entonces agradecemos mucho a él por escogernos como vereda para ejecutar el proyecto.